Hola, mi nombre es Diana Osorio, soy artista, creadora, actriz de teatro y performer de la ciudad de Medellín. Preguntarnos por la liminalidad es quizás hablar de los bordes, de las fronteras, de los límites, pero considero que la liminalidad en el arte es precisamente ese acontecimiento único donde nos encontramos más cerca de unos nuevos comienzos que de un fin. Es decir, la liminalidad es ese momento en el que el artista comienza a devenir otras maneras de ser, otras maneras de estar, otras formas, otras dimensiones, quizás impensables y quizás nada premeditados. Es ese momento azaroso y fabuloso y poético en el que la realidad se multiplica hacia confines inimaginables y posibilita diversidad de sentidos. Gracias por ver el video.